Para los de Santo Domingo no sirven Digite algo ahi Jerry Eso va a ser para Youtube Para Santo Domingo Acabar con Oscar Con Oscar Y que es lo que tu manejas ahi? Esas mil monstruosas Oscar que se vayan preparando Que sabe que es la que esta sonando La amarilla Esas mil monstruosas Y que lo que ustedes ahi atrás? Para el niño medio trame una Ayayayayayayayayayayay Atencioncita Atencioncita Señores Oye aqui fue que yo se limpio el súbago Esto va a pasar todo el domingo A romper el culo a quien se ponga en el medio Que busquen en dolares Lo que vayan a buscar Porque estos van a recoger Okey? Eso es lo que hay para ustedes Pa' Ocal, pa' quien sea, pa' quien sea. Tú es que tengamos todo lo que se quiera en línea que se aline. Dime algo, dime algo ahí. A ti que le vamos a decir nada. A todo el portado de Ocal, que vamos con Piquitín y todo el mundo a Tivo 24-7. A Pantera que se prepare también. A Pantera que se ponga los dientes que trabaja con un vato hito. Que se prepare. Ese palomo en laza. Que lo voy a dar en el brinco y todo. Que ponga el nitri, que ponga lo que yo quiero. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí. Tú no viajas, Pantera. No, y si quieren, es música. Espérame. Ahí. Y en música, que lo que tenemos aquí. Ahí. En música, esto es lo máximo. Lo máximo es música. Lo máximo es música. Lo máximo es música. Lo máximo es música. Ya vieron. Eso, pa' que vean. A Pedro. A Pedro. Bet. Turo. Turo. Y lo hago. Aonces. Pa' que aguanten. Cero cotorra. La Transformers. Gracias.